Voy a hacer hoy unas tortitas de quinoa con patata y entonces estoy haciendo aquí patata como si fuera para tortilla de patatas en rodajas finitas, se está terminando de hacer la patata por otro lado tengo quinoa la quinoa hay que hacerla 20 minutos, lavarla muy bien 20 minutos, luego dejar reposar un poquito y el grano se queda suelto y por otro lado tengo harina de espelta integral voy a utilizar una taza y un poquito de sal calanamac, solamente estos ingredientes he seguido esperando a que se termine de hacer la patata la voy a dejar blandita, luego la vamos a machacar y la mezclamos con el resto de ingredientes así que tengo una taza de quinoa, una taza de patata que ahora lo vamos a batir todo he hecho un poquito de sal calanamac y también la harina de espelta integral la vamos a integrar todo batiéndolo bien para formar las tortitas o bien con batidora o simplemente mezclándolo todo bien machacando la patata mezclando bien todos los ingredientes de las dos maneras lo podemos hacer una vez mezclado todo nos tiene que quedar una textura pegajosa que podamos agarrar con las manos y darle forma algo así ya podemos formar las tortitas con un poquito de aceite de oliva en las manos de una taza de cada uno de los ingredientes han salido cinco tortitas medianas como esta ¿veis? que textura tienen la vamos a poner a la plancha un chorrito de aceite de oliva y vamos a poner las tortitas con un poquito de sal y se van a cocinar durante tres, cuatro minutos por cada lado a fuego medio estas tortitas perfectamente las podéis convertir en hamburguesas haciéndolas más gordas yo las llamo tortitas por el grosor que tienen que las he hecho muy finitas pero pueden ser unas hamburguesas también perfectamente y esto es todo servimos nuestras tortitas con unos pimientos de padrón y unas patatitas le podemos poner ketchup o veganesa mostaza y este plato está de lujo